Para el sol que amanece Me basta una palabra Para el tiempo y sus obras Solo es posible Para el día que pasa En su eterno presente Vivir Para el sol que anochece El cielo la jugada Que brilla en mi interior Danzando en su calor Dando tu valor Oh, 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 oh Yeah No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh No, oh, oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh Tu fe de tu amor, no te dejarás, fuego es tu amor Tu fe de tu amor, no te dejarás, fuego es tu amor Tu fe de tu amor, no te dejarás, fuego es tu amor